Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido o bienvenida a este ejercicio de meditación, a esta terapia de meditación donde vamos a concentrarnos para pedirle a Dios que nos ilumine. Bienvenido, cada uno de nosotros somos extremadamente talentosos, cada uno de nosotros tiene condiciones maravillosas y extraordinarias que nos hacen únicos, pero que en algunas ocasiones o en la mayoría de ellas no nos damos cuenta de todo lo bello que está sucediendo en nuestra vida. Por eso hoy nos vamos a concentrar, vamos a meditar, vamos a relajarnos para pedirle a Dios esa sabiduría necesaria para concentrarse en lo bueno y dejar a un lado lo malo. Gracias por estar aquí. Bienvenido, bienvenida a mi canal de sanación emocional en YouTube. Es un gusto para mí que estés aquí. Mi nombre es Sergio Perea o el Dr. Chocolate. Soy médico y terapeuta emocional. Mi misión en el mundo es ayudar a las personas en la sanación de sus enfermedades y asimismo ayudar a las personas en la sanación de su alma. Si deseas estar todos los días aquí en YouTube y hacer nuestras terapias de sanación emocional, en la parte inferior de este video hay un botón rojo, el botón de suscribirse. En este momento y antes de empezar, por favor dale clic en el botón rojo de suscribirse. Muy bien, ahora va a aparecer una campanita al lado del botón rojo. Es la campanita de la sanación. Por favor dale clic en la campanita y activa todas las notificaciones. Así vas a poder recibir todas las terapias de relajación y todos los tipos de terapia que publico con mucho cariño para ti aquí en YouTube. Todo va a estar bien, te lo prometo. Lo importante es que ya llegaste a nuestra fundación, a la fundación Dr. Chocolate, donde todos los días te esperaremos para trabajar por tu felicidad. Para que este ejercicio de meditación, para que esta terapia de relajación funcione, te voy a pedir el favor de que te coloques en un lugar donde nadie se puede ni nada ni nadie te vaya a interrumpir. Te pido por favor que cierres la puerta de ese lugar y busques o te ubiques en un lugar cómodo donde puedas descansar, ya sea una cama o un mueble. Si tienes audífonos, busca tus audífonos para que te puedas concentrar mucho mejor y te vas a ubicar de la forma más cómoda posible, ya sea sentado, sentada, acostado o acostada. Te sugiero que elijas estar acostado o acostada para que todo tu cuerpo se pueda relajar. Si deseas puedes darle pausa a este video para que te acomodes de la forma más placentera posible. Dale pausa a este video y ya regresas cuando estés listo o lista para empezar. Muy bien, llegó el momento. Llegó el momento de pensar en ti. En este momento estás ubicado o ubicada en una forma cómoda. Lentamente, a tu ritmo, vas a cerrar los ojos a la cuenta de tres. Tres. Uno. Dos. Tres. Cierra los ojos lentamente. A medida que cierras los ojos y cuando ya tus ojos estén cerrados, quiero que sientas el latir de tu corazón. Todo está muy tranquilo y tu corazón está latiendo en este momento. Y si tu corazón late, es una excelente noticia, una maravillosa noticia. Eso significa que hoy en tu vida está presente un milagro y es justo ese milagro el que vamos a transformar. Hoy tienes el milagro de la vida. Mientras sientes los latidos del corazón y sientes un agradecimiento especial por ese milagro de la vida, vamos a empezar a ser conscientes de nuestra respiración. Tus pulmones te permiten respirar. Es otro milagro más. Vamos a utilizar la respiración para calmarnos. Una respiración lenta, profunda, relajante. Vamos a tomar aire por la nariz y bota por la boca. Vamos a tomar aire por la nariz y bota por la boca. Vamos a tomar aire por la nariz y bota por la boca. Sigue respirando como te enseñé en esta primera parte Y mientras estás respirando Vas a pronunciar mentalmente La palabra gracias Toma aire Bota Y mentalmente o en voz alta Di gracias Gracias Una vez más Toma aire Bota Y pronuncia la palabra Gracias Gracias Una vez más Toma aire Y pronuncia la palabra Gracias Gracias Tu cuerpo, tu mente Gracias a esta pequeña parte de respiración Que hemos realizado Empieza a sentirse Con más tranquilidad Todo se empieza a organizar en este momento Y con mucha alegría En el alma Nos hemos dado cuenta de tres milagros que hoy tienes Y que quizás no te habías dado cuenta Tienes el milagro De un corazón funcionando Tienes el milagro De unos pulmones respirando Tienes el milagro De una mente Que es capaz de pensar ¿Te habías dado cuenta de ello? O quizás Por los problemas Por las dificultades Por los miedos Por las tristezas Tienes unas gafas negras Que no te dejan ver todos esos milagros que tú tienes Pero hace falta calmarse Meditar Respirar Relajarnos Para alejarnos Del ruido del mundo Que no nos deja ver Lo que tenemos Tú estás aquí Porque hoy Deseas que Dios te ilumine Y en eso nos vamos a concentrar Pero te tengo una buena noticia Dios Te ha iluminado Desde antes de nacer Pero ese ruido del mundo Esa sociedad dañina Esas dificultades Que todos tenemos No nos dejan ver Las bendiciones Quiero que en este momento Seas consciente De algo Tú tienes Un nivel de inteligencia Maravilloso Como el de todos Los seres humanos Solo que No Estás utilizándolo Por eso Vamos a empezar a hacer Un primer ciclo De respiraciones Vamos a tomar aire Aguantamos unos segundos Y luego lo botamos Botamos ese aire Y ese aire Que sale Se llevará Las dudas El miedo El dolor emocional El rencor Muy bien En esta primera respiración Nos vamos a concentrar En nuestra inteligencia En nuestros talentos En nuestras capacidades Empecemos Toma aire Toma aire Profundamente Aguanta la respiración Y en este momento Sientes como Te estás dando cuenta De tu nivel de inteligencia Y suelta Toma aire Aguanta la respiración Y en este momento Y en este momento Te estás dando cuenta De todas las capacidades Que tienes Para tomar decisiones Y suelta la respiración Toma aire Aguanta la respiración Y en este momento Te estás dando cuenta De todas las bendiciones Y milagros Que hay en tu vida Para tomar decisiones Y suelta la respiración ¿Qué sientes En este momento? ¿Cómo te sientes Al ser consciente De tu inteligencia De tus capacidades De los milagros Que tienes Eso eres tú Verdaderamente Una persona Llena de fuerza De capacidad Continuemos Siente como Cada parte De tu cuerpo Ahora pesa menos En este momento Pesa menos Tu cabeza Tu cuello Tu espalda Tus hombros Tus brazos Tu pecho Tus manos Tu abdomen Tu pelvis Tus piernas Tus rodillas Tus pies Pesan menos ¿Por qué? Porque estás liberando La carga Que te robaba La paz Excelente Maravilloso Maravilloso Si tú estás aquí En este ejercicio Es porque algo Te está robando La paz Si estás aquí En esta terapia Es porque Tienes uno O varios problemas Varios retos Por solucionar Quiero que en este momento Elijas Uno de los problemas Que más Te está robando La paz Tómate tu tiempo Y responde Esta pregunta Mentalmente ¿Cuál problema Deseas solucionar El día de hoy? O a partir Del día de hoy Tómate tu tiempo Tómate tu tiempo Deseas solucionar Tómate tu tiempo Muy bien, nos vamos a programar a esa solución porque Dios ya nos iluminó desde hace mucho tiempo y no nos habíamos dado cuenta. Vamos a hacer el segundo ciclo de respiraciones y en esta respiración vamos a enfrentar ese problema. Muchas veces no nos damos la oportunidad de enfrentar los problemas. Quien no enfrenta sus problemas no recibe soluciones. Ahora que sabes qué es lo que deseas solucionar hoy, vamos a empezar a hacerlo. Haremos lo mismo, tomaremos aire, aguantamos unos segundos y soltaremos. Muy bien, toma aire, aguanta la respiración y en este momento te estás colocando de frente y con fortaleza a ese problema. Suelta la respiración. Nuevamente toma aire, aguanta la respiración y en este momento te estás dando cuenta que que ese problema venía a enseñarte algo. Suelta la respiración. Nuevamente toma aire y en este momento vas a aguantar la respiración y vas a sentir una extrema gratitud porque ese problema te convirtió en una mejor persona y aprendiste y suelta. Sigue respirando lenta y profundamente y escúchame. Los problemas, los problemas, los retos no vienen a destruirnos, vienen a hacernos más fuertes, son maestros. Vienen a enseñarte, vienen a enseñarme, vienen a enseñarnos a qué? A ser mejores personas, a tomar mejores decisiones. Si quieres que ese problema se vaya, hoy debes tomar una decisión. Una decisión que dependa de ti. Una decisión que sea específica. Una decisión que refleje todos tus talentos, toda tu sabiduría, todas tus capacidades, todos tus milagros. Todas las personas tenemos la misma capacidad maravillosa de tomar decisiones. Pero muchas veces no lo hacemos por miedo, porque pensamos que no podemos. Pero recuerda siempre, todos pueden. Lo importante es amar a Dios. Lo importante es amarse a sí mismo. Para poder amar a los demás y así darnos cuenta de todo lo que valemos. Recuerda, los seres humanos somos el resultado de nuestras decisiones. Y hay decisiones buenas y no tan buenas. Quiero preguntarte en este momento. ¿Recuerdas ese problema? ¿Cuál decisión puedes tomar tú, hoy, que dependa de ti, para solucionar ese problema? Tómate tu tiempo para pensar y te sugiero que esa decisión sea específica. Que esa decisión no dependa de las demás personas. Dependa al 100% de ti. Porque si tus decisiones dependen de los demás, eso significa que los demás te van a controlar siempre. Y tú eres independiente e inteligente. Por favor, en este momento piensa en cuál decisión vas a tomar. ¿En cuál decisión cambiaría tu vida el día de hoy y que dependa de ti? ¡Gracias! 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 Muy bien. Vamos a hacer el último ciclo de respiraciones para prepararnos a tomar la decisión. Toma aire. Aguanta. Y en este momento empieza a estar la decisión en tu mente y en tu corazón muy clara y suelta. Nuevamente, toma aire. Aguanta. Y en este momento empiezan a aparecer en tu mente los pasos específicos para tomar la decisión. Y suelta. Una vez más, toma aire. Aguanta. Y en este momento te estás imaginando el futuro maravilloso y estás sintiendo cómo cambió la vida al tomar esa decisión de forma positiva y suelta. En este momento, tu corazón, tu mente, tu espíritu, tiene una energía totalmente diferente. Algo que te estaba sucediendo es que tomabas decisiones cuando estabas intranquilo o intranquila. Eso no funciona. Solo podrá funcionar una decisión que se tome cuando estás con tranquilidad, cuando estás en paz, en calma. Llegaste a esta terapia de meditación, de relajación, pidiéndole a Dios sabiduría para tomar mejores decisiones. Y me late que Dios te escuchó y estoy seguro que Dios te escucha siempre. Hoy, tu mente se encuentra en paz, tu espíritu se encuentra en paz, tiene energía positiva. Hoy, tu cuerpo siente como si hubiera descansado más de ocho horas. ¿Ves? Esa es la condición necesaria para sanar, para tomar decisiones, para tranquilizarse. Ten fe en Dios y, muy importante, ten fe en ti. Aléjate para siempre de las personas que te hacen daño, de las personas negativas. Son ellos los que no te dejan ver las bendiciones que tienes, las capacidades, los que te han dicho que no puedes. Y no importa quién sea. No importa si es un ser querido, un familiar, quien está teniendo una influencia negativa en ti. Te está destruyendo. Y nadie tiene el derecho a destruir a los demás. Ni siquiera si es su familia. Ni siquiera si es su pareja. Aléjate de las situaciones negativas. Para que puedas tener momentos como este. O es que al lado tuyo, en este momento, está esa persona que te ha robado la paz, haciendo este ejercicio contigo. No. A él o a ella no le importa. Porque tiene también heridas que no ha podido sanar. Y las está recargando en ti. Tú puedes. Y hoy te lo demostré. Pero solo podrás, si te calmas, si respiras, si agradeces todas las bendiciones que tienes. Solo podrás. Si usas todo lo bello que tienes para tomar decisiones. Y aquí te voy a esperar todos los días para recordarte que tú eres capaz para que te calmes. Aquí estaré yo siempre. Tu terapeuta emocional. Y más que un terapeuta, tu amigo. El Dr. Chocolate. Ánimo. Todo va a estar bien. Nos vamos a preparar para abrir los ojos. Sigue respirando lenta y profundamente con esa paz que recibiste hoy en esta terapia. Voy a contar de uno hasta cinco. Y cuando escuches el número cinco, abrirás los ojos y serás capaz de ver todo lo bello y maravilloso que hay a tu alrededor. Empecemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Abre los ojos lentamente. Y mira todas las cosas maravillosas que hay a tu alrededor. ¿Por qué eres capaz de ver ahora las cosas maravillosas que tienes a tu alrededor? Porque, primero, para ver lo maravilloso que hay alrededor, hay que ver la grandeza de nuestro corazón. Gracias por estar aquí. Si deseas, puedes dar pausa a este video para que escribas en los comentarios qué sientes. Gracias infinitas por compartir conmigo lo que sientes. Yo, en la medida de mi tiempo, voy a estar leyendo tus comentarios. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llevas de esta terapia de relajación? Te quiero hacer una pregunta adicional. Si pudieras regalarle esta terapia de relajación, de meditación, de paz a alguien que lo necesita, ¿a quién se lo regalarías? Si deseas regalarle esta terapia a alguien, en la parte inferior de este video hay un botón que dice compartir. Puedes dar clic ahí y compartirlo. Y puedes enviárselo a esa persona que tanto lo necesita. Gracias infinitas por estar aquí, por haber vivido esta mágica experiencia de cambio, de paz. Conmigo es un honor que estés aquí. Gracias por volver. Y si estás aquí por primera vez, nuevamente mucho gusto. Mi nombre es Sergio Perea. Soy médico y terapeuta emocional. Mi misión en el mundo es la lucha contra la enfermedad. La lucha contra el dolor en el alma. Me llaman el Dr. Chocolate porque me coloco una naricita roja para llevar alegría a mis pacientes hospitalizados aquí en Colombia. Y aquí todos los días en YouTube podrás encontrar terapias como estas. Para lograr la paz y la calma. Si deseas acompañarme todos los días aquí, en la parte inferior de este video, puedes dar clic en el botón rojo de suscribirse. Y luego das clic en la campanita y activas todas las notificaciones. Así recibirás todas mis terapias de sanación emocional. Por favor hazlo en este momento. Toca el botón rojo de suscribirse. Y luego activas la campanita de las notificaciones y activas todas las notificaciones. Juntos vamos a lograr la sanación emocional que tanto necesitas. Todo va a estar bien. Te lo prometo. Que tengas un día, una tarde o una noche maravillosa. Y te envío toda la fuerza para que enfrentes el problema. Para que tomes la decisión y que nunca se te olvide que tú eres capaz de tomar la decisión. Lo tienes todo. Ánimo. Yo estoy contigo. Con cariño, tu amigo, tu terapeuta emocional, el Dr. Chocolate. Hasta la próxima.